Bueno, estimados alumnos, llegamos a nuestra cuarta clase, destinada a ver secuencias en R. Voy a compartir el estudio con ustedes y empezamos la clase. Bien. La forma más simple para crear secuencias en R es con el operador dos puntos. Fijémonos entonces cómo funciona este operador. Bien, yo escribo 1, 2.10 y corremos esa línea. Observen aquí en la consola. Nos arroja todos los enteros entre 1 y 10 inclusive. También podemos usarlo para crear secuencias de números reales a este operador dos puntos. Por ejemplo, supongamos que ponemos desde el número pi, observen cómo se invoca el número pi. Hay una función ya creada en R para el número pi que es la función pi. Si yo escribo pi, 2.10, observen entonces que el resultado es una secuencia que empieza con el número pi, 3,14, 15, 93, etc. Al que le va sumando incrementos de a 1 hasta que se alcance el límite de 10. No llega al límite de 10 porque el próximo ya se pasaría de 10. Entonces, como había sido 10 el máximo que vimos nosotros y los incrementos son de a 1, al llegar a 9,14 se detiene porque el próximo sería 10,14. Y ya excede el límite que pusimos como fin de la secuencia. Se pueden pedir también secuencias para atrás. Por ejemplo, 10 a 1. Si, corramoslo. ¿Ven? El resultado entonces es una secuencia de números enteros empezando del 10. De 1 en 1 no está a llegar al 1. Para saber más sobre el operador este, dos puntos, podemos pedir ayuda. ¿Se acuerdan que una forma fácil de pedir ayuda era con el signo de pregunta? Y ahora venía el nombre de la función. Pero cuidado que en el caso de los operadores, o sea, aquellas funciones que usan el nombre de una función en R, en lugar de poner directamente, como vimos en otros ejemplos, el nombre va rodeado de comillas inglesas. Así, en este caso. ¿Bien? Y dentro de las comillas inglesas, los dos puntos. ¿Bien? Lo corremos entonces. Se abre aquí en RStudio, vamos a agrandarlo un poco. El PDF con la documentación de la función. Fíjense, se llama colon en realidad la función. Este dos puntos es la forma resumida de invocar esta función colon. Y viene en el paquete base. Es decir, que no hace falta instalar ningún otro paquete adicional. Es una función que, como dice su descripción, sirve para generar secuencias regulares. ¿Sí? Acá nos dice cómo se usa, ¿Ven? Desde un valor a otro. O sea, que hay que ponerle un valor antes de los dos puntos. Y un valor después. Que pueden ser también variables, ¿No es cierto? O sea, creadas anteriormente en la memoria de R. En el entorno de trabajo de R. Una función que permite mayor control sobre las secuencias es el comando sec. El uso más simple de este sec funciona parecido a dos puntos. Veamos un ejemplo. Si escribo sec, de secuence, ¿No? Abrimos paréntesis. Ponemos 1,10. Vamos a ver que corriéndolo arroja lo mismo que nos resultaba de pedir 1,2,10. Pero si queremos una secuencia de 1 a 10 con incrementos que no vayan de 1 a 1. Este comando resulta entonces más útil que el operador colon, que el operador dos puntos. Porque podemos hacer uso de la siguiente opción. Fíjense que voy a poner sec 1,10 entre paréntesis. Pero antes de cerrar el paréntesis voy a escribir la opción, el argumento by igual 0.5. O sea que le estoy indicando a R que haga una secuencia, que empiece en 1, que termine en 10, pero que vaya de 0,5 en 0,5. No de 1 en 1. Fijémonos, no, si esto es así, corriendo la línea. O sea, ven que empieza en 1, 1,5, 2, 2,5. Y así sucesivamente, de 0,5 en 0,5 hasta llegar, hasta no pasarse del límite superior de la secuencia que hemos pedido que era 10. Si no nos importa el incremento, sino la cantidad de números de la secuencia, por ejemplo, queremos 30 números entre 5 y 10. Y queremos guardarlo a su vez. En una variable, en un objeto de R que tenga un nombre particular. Por ejemplo, yo uso mucho en inglés, my sec, de mis secuencias. Que lo voy a guardar, le voy a asignar el uso del comando sec, como vimos, igual recién. Que vaya de 5 a 10, como les he dicho que íbamos a implementar. Pero con la opción Length, tendría que ser la extensión, el largo, de 30 elementos. Corremos eso entonces. Como lo he guardado en una variable, fíjense que ahora apareció en el entorno de trabajo. Apareció en my sec, es un vector numérico de 30 elementos. El primero comenzó en 5, luego en 5, 17. Porque no fue de la manera en que uno lo programó. Porque nosotros no programamos cómo tenía que ser la distancia entre cada uno de estos elementos, como así habíamos hecho con el argumento by. Solamente dimos la extensión. Entonces lo que ha hecho R es, entre 5 y 10, usar una distancia tal que la cantidad de elementos de este vector termine siendo. Y esa distancia evidentemente fue 0,17. Haciendo 10 menos 5, si queda igual a 5, dividido en 30 nos debe dar este 0,17. Les decía que no lo muestra la consola porque lo hemos guardado en memoria, pero como estamos trabajando aquí con R Studio, podemos ver el resultado directamente acá, en la ventana del entorno de trabajo. Si estuviéramos trabajando en R y no con R Studio y queremos confirmar que este nuevo objeto que hemos creado, my sec, tiene 30 elementos, podemos usar la función length. Y entre paréntesis nos pide un objeto, tiene que ser evidentemente, my sec. Pero fíjense que ahí el texto de ayuda R ya me lo proponía, porque es el único objeto que tengo en memoria. Corremos esta línea, nos dice que my sec tiene una extensión igual a 30. Tiene 30 elementos. Supongamos que no conociéramos el tamaño de my sec, pero quisiéramos generar una secuencia de enteros de uno a un número n, genérico, donde n sea el tamaño de my sec. Hay muchas formas de hacer esto. Una es combinar el operador dos puntos con la función length. Si escribimos uno, dos puntos a length, entre paréntesis, my sec, y lo corremos, obtenemos entonces una secuencia que va de uno hasta el 30. De uno en uno porque my sec tenía esta cantidad de observaciones, tenía 30 elementos. Entonces tomó el 30 como último número acá. Es como si hubiéramos hecho uno o dos puntos a 30. Otra forma es de la siguiente manera. Directamente pidiendo sec y usando el comando interno, el argumento dentro de sec, la opción along.with igual a my sec. Que tenga el ancho, pareciera que dice, ¿no? De my sec. Fíjense. De vuelta. El resultado es exactamente el mismo que antes. Se puede usar también directamente la otra función, que es la función sec-bajo along. sec-bajo along. Y entre paréntesis, obviamente, el objeto o la extensión que queremos usar. En este caso, my sec. Corremos la línea. Y nuevamente, el resultado es el mismo. Una función muy útil para crear secuencias es el comando rep. ¿Sí? Que sirve para replicar. De ahí viene el nombre. Ejemplo. Supongamos que queremos crear un vector que tiene 40 ceros. Se repite 40 veces el cero. Lo vamos a pedir repetir con el comando rep. El cero coma ¿Cuántas veces? Con el argumento times se escribe eso. Veces 40. Igual a 40. Repetir el cero 40 veces significa ya. Si lo corremos, observamos entonces que repite un cero 40 veces. Después, veamos algo que yo les había prometido ver más adelante. Y es que este uno que aparece aquí en la consola indica el número de índice del primer elemento. O sea que este cero es el elemento uno de este vector que tiene 40 observaciones. Este 29 que aparece en la segunda fila es que el primer elemento que tenemos a su derecha en esta fila, este cero que hay acá es el elemento 29 de este vector. Pero nos va indexando el primer elemento de cada fila del resultado de la consola. no nos dice el total acá. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo si queremos un vector que contenga 10 repeticiones por ejemplo del vector 0, 1, 2 ahora voy a repetir un vector de 3 elementos. Antes lo que repetí fue un vector en realidad de un solo elemento sería el cero de orden 1. Pero también se pueden repetir vectores de orden superior. Por ejemplo rep entonces y ahora voy a poner como argumento para repetir un vector. ¿Recuerdan que la manera más sencilla para crear o fácil de crear un vector era con el comando combinar que era una c? Supongo que tenemos un vector como les decía recién de elementos 0, 1 y 2. Y quiero repetir este vector 40 veces antes de cerrar el último paréntesis y escribo perdón 10 veces le voy a hacer times igual a 10. Lo corremos y observen entonces que en la consola empieza 0, 1, 2 y ahora empieza a repetir 0, 1, 2 0, 1, 2 así 10 veces. Por eso tiene 30 elementos este vector resultante. ¿Por qué? Porque el vector que yo pedí repetir tenía 3 elementos como lo podemos repetir 10 veces 3 por 10 es igual a 30 claramente tenía que tener 30. Me doy cuenta que tiene 30 porque acá me dice que el primer elemento de esta segunda fila es el número 29 el orden 29 y queda solo otro así que hay 30 elementos por último si en lugar de lo anterior quisiéramos que primero se repita el 0 10 veces luego el 1 10 veces y finalmente el 2 10 veces entonces usemos el argumento each en vez de times escribir rep de vuelta voy a invocar el vector que tiene que de cuyos elementos hay que ir tomando las repeticiones pero ahora en vez de times y antes de cerrar el segundo paréntesis voy a poner el argumento each igual a 10 o sea que a cada elemento de este vector que tengo como primer argumento lo repita a cada uno 10 veces corramos y vemos entonces el resultado es distinto al anterior ahora no empieza a ser 1, 2 0, 1, 2 sino que hace el 0 10 veces el 1 10 veces y el 2 10 de vuelta obviamente tiene 30 observaciones porque tenemos 3 elementos cada uno está repetido 10 veces 3 por 10 es igual a 30 bueno entonces con esto hemos visto cómo trabajar con las secuencias en el de distintas maneras nos vemos en la próxima clase con las secuencias